Bueno y en donde también hay una situación de conflicto es en Italia y me refiero a una situación de conflicto con ciudadanos dominicanos que volaron en las últimas horas a esa nación europea, 20 ciudadanos según tengo entendido. Vamos a conversar a continuación con el señor Henry Veras, él es el propietario de la agencia Vera Travels. Queremos por favor que nos informe el señor Veras qué es lo que ha ocurrido que ha impedido que estos ciudadanos dominicanos residentes en Italia no puedan ingresar o se les está prohibiendo el ingreso. ¿Cuál es la situación en este momento? Por favor, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Mi nombre es Henry Veras, propietario de la agencia de Viejas de Veras My Travels. Sí. Bueno, sucede la situación en la siguiente. Mi desempeño es en venta de vuelos, boletos aéreos charter directos hacia Italia, o sea, por más de 10 años estamos trabajando en este dando servicio. En el día de ayer partió un vuelo con destino desde el aeropuerto de La Romana con destino hacia Milano Malpensa. ¿Qué pasa? Estos son vuelos humanitarios que se han venido realizando desde aproximadamente desde el mes de abril y todos los pasajeros habían estado entrando sin ningún tipo de inconveniente. Después sucede que en el día de ayer sale el vuelo con destino hacia Milano, hacía una parada técnica en La Habana, Cuba, donde iba a abordar más pasajeros, con destino entonces de Milano Malpensa. ¿Qué pasa? Cuando llegan al aeropuerto de Milano, según me informan varios de los pasajeros que tenían en ese vuelo, no se les permitió la entrada. O sea, a los pasajeros que viajaban de manera legal, con su residencia legal, que no tuvieran un familiar directo ciudadano en Italia. O sea, me explico, usted tiene una residencia, un soñorno, que es como se le llama, a la residencia de Italia, usted vuela hacia Milano Malpensa, pero si usted no tiene allá un familiar directo, un hermano, su papá, o sea, un familiar directo, su esposo, que sea ciudadano, entonces no le permite la entrada. Por eso sucedió ahora con este vuelo, que salió en el día de ayer, porque el día 12 de julio salió también, o sea, salió un vuelo y todos los pasajeros que salieron de aquí entraron sin problema. Entonces la pregunta que yo me hago es la siguiente, si, por ejemplo, si le permiten, si Italia toma una nueva medida con respecto, o sea, a la salida o la entrada de ciudadanos dominicanos, o sea, a Italia, ¿por qué no nos informa con tiempo? Y así uno no, o sea, no manda, o sea, a nuestros pasajeros, o sea, a nuestros ciudadanos, o sea, compatriotas, para un país, un ejemplo, que están viajando de manera ilegal, porque si usted me dice que es de manera ilegal, que lo están haciendo, está bien, hay una aplicación, pero no es así. Sí, entonces esperar que esta persona tome en 12 horas de vuelo un avión, sentado, ¿verdad? Cuando llegan allá a Italia, entonces lo tienen, o sea, lo tienen estirado en el piso, porque ni siquiera, no le han brindado ni siquiera, o sea, buen alimento, no le están dando comida, lo que le de un pan. Señor Veras. Sí, le agradezco que me dé los detalles sobre eso, porque es interesante, pero quiero consultarle con relación a una ordenanza firmada por el ministro de Sanidad italiano, Roberto Esperanza, que fue firmada el 9 de julio, en donde se impide, se prohíbe específicamente la entrada a ese país de personas llegadas de 13 países que ellos consideraban de riesgo. Esto es una información que yo estoy leyendo de la agencia de Noticias F, fue incluso una información que nosotros dimos acá en CN37, pero usted dice que los pasajeros pudieron volar el día 12, o sea, tres días después. ¿Tenía conocimiento esta agencia de esta ordenanza dispuesta por el Ministerio de Sanidad italiano en el momento en que se realizó el vuelo, el 12 y este último? Bueno, pero es que, o sea, como ustedes entenderán, o sea, una aeronave, o sea, no va a salir desde Italia solamente con la tripulación, porque estos son vuelos humanitarios. Aquí, un ejemplo, en estos vuelos no están saliendo turistas, ni están saliendo pasajeros con visas de reunión familiar que entran por primera vez. O sea, no va a despegar un avión, un ejemplo desde Italia, la línea aérea, no va a mandar un avión con la tripulación a recoger pasajeros a Santo Domingo sin una autorización previa, porque, o sea, esto es algo que se cae de la mata, como decimos. Usted dice que la aerolínea es un vuelo que procede también de Milán, llega a República Dominicana, posteriormente va a Cuba y regresa a Milán, Italia. Exactamente, porque estos aviones vienen solamente con la tripulación, o sea, de Italia, estos aviones vienen vacíos, solamente con la tripulación a recoger pasajeros, porque son vuelos humanitarios, solamente para ciudadanos y residentes, o sea, dominicanos con residencia legal, porque el día 12, como le había explicado, se apartió un vuelo con la misma cantidad de pasajeros, con los mismos requisitos, y entraron sin problema. Quiero preguntarle, señor Vera, ¿se ha podido comunicar usted con las autoridades diplomáticas, consulares de la República Dominicana, en Italia? No, 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 la verdad es que no, porque, o sea, como le digo, esto es algo, como le digo, o sea, yo tengo mi agencia de viajes, pero ¿qué pasa? O sea, los operadores que, o sea, donde nosotros compramos, o sea, no proveen los servicios, o sea, ya ellos se encargan de esa parte directamente, o sea, yo tengo contacto directo con mis pasajeros, o sea, con varios de mis pasajeros que no pudieron salir. ¿Cuál es la situación de ellos en este momento, señor Vera? ¿Cuál es la situación de ellos en este momento? No, la situación de ellas, o sea, la situación de ellos es una situación precaria, o sea, o sea, es como si ellos llegaron, un ejemplo, que entraron de manera ilegal, y bueno, lo, lo, o sea, lo ubican en una área, no tienen, o sea, no tienen donde dormir, o sea, me han enviado fotos, están tirados en el piso, durmiendo, o sea, en sillas, no le permiten sus, o sea, sus pertenencias, sus ropas y cosas, ni siquiera para darse un aseo, o sea, que una persona que salió aquí en el día de ayer y en el día de hoy todavía no se ha bañado ni siquiera, ya tú se puede imaginar, para eso también hay que tener que dormir incómodo. ¿Cuál es la compañía con la que se realizan estos, estos vuelos charter, señor Vera? Bueno, la aerolínea que ha estado, o sea, realizando estos vuelos es la aerolínea NEOS. ¿NEOS? Sí, señor. ¿Esa aerolínea ha dado alguna respuesta? ¿Podrían traer a esos ciudadanos dominicanos de nuevo a su país, dado que esta disposición, en todo caso, del gobierno italiano, insisto que debe ser por esta razón? ¿Les han argumentado esta medida de la sanidad italiana? ¿Esa también es una buena pregunta? No, 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 la verdad es que no. ¿No hay argumento? No, no, o sea, directamente con la autoridad italiana, o sea, yo particularmente no tengo un contacto directo que me digan, mira... Pero estos ciudadanos, perdón, estos ciudadanos dominicanos que llegan a Italia, ¿le dicen que las autoridades italianas le están hablando quizás de esta prohibición firmada por el ministro de Sanidad italiano, Roberto Esperanza? No. Lo que me manifestaron, o sea, lo que me manifestó una de mis clientas es que, o sea, en el día de hoy tomaron esta medida, o sea, de que todo, o sea, todo el residente, o sea, que saliera, que partiera desde República Dominicana y que en su defensa sea con residencia, porque los ciudadanos pueden entrar sin problema, los residentes específicamente. Parece que solamente los residentes pueden contraer el COVID, los ciudadanos no. O sea, ahora, residentes que tengan un ciudadano directo en Italia, un ciudadano también italiano, le han permitido, o sea, salir del aeropuerto, o sea, entrar a Italia. O sea, los que tienen alguna persona que reside en Italia. No, o sea, no que resida, porque, por ejemplo, de estos pasajeros que yo les digo que están, o ejemplo, que están ahora mismo... Sí, o ellos son residentes legales, lo que no tienen es a una tercera persona que esté en territorio italiano. No, no, ellos tienen, claro que sí que tienen una tercera persona. Lo que pasa es que ellos exigen que la tercera persona que ellos tengan allá tienen que ser ciudadanos, no residentes. O sea, yo tengo un caso particular, yo tengo una pasajera, un ejemplo, que tiene su esposo allá, que es residente. O sea, trabaja de manera normal. A ella no le permitieron salir del aeropuerto. Y ella tiene una residencia, o sea, ¿dónde va a ir allá? O sea, que no es que se va a quedar en la calle ni nada de eso. En todo caso, si el argumento es el COVID, no distingue una situación migratoria. No, pero ¿qué pasa? O sea, le han estado exigiendo, o sea, el gobierno tomó la medida de que los pasajeros que llegaron, estaban, o sea, hasta el aeropuerto, no podían abordar el tren ni el bus. ¿Qué le estaban exigiendo a esos pasajeros? Que tenían que tener a alguien que no fuera a buscar el aeropuerto. Y se ha estado cumpliendo con esa medida. O sea, se le envía, o sea, toda la documentación a la línea. La línea se autoriza y todo. O sea, incluso una placa de un vehículo se le tiene que enviar a la línea donde, o sea, donde se le indica que alguien vaya a buscar ese pasajero para que no tenga que hacer contacto directo ya con las personas que están, o sea, libres de COVID. O sea, que no tengan que abordar el servicio público de trenes y el bus. Hago la precisión, entonces, ¿son 20 los dominicanos solamente? Bueno, aproximadamente 20. O sea, según me informaron, porque no todos los pasajeros que están allá, yo tengo contacto directo con ellos. O sea, yo hablo por los pasajeros míos, un ejemplo. Y ya los otros, porque también son dominicanos, o sea, me duele por la situación, porque sí. Ojalá podamos comunicarnos, señor Veras, en las próximas horas o en los próximos minutos de lo que queda de noticiario con autoridades consulares, quizás con Cancillería de la República Dominicana. En fin, veremos. Le agradecemos enormemente que usted nos haya brindado esta información y estaremos haciendo algunas investigaciones al respecto, señor Veras.